El sociólogo Miguel España afirma que la ola de inmigración va a continuar incrementando debido a la crisis económica del país y en muchos hogares varias personas han quedado en el desempleo. Es importante que en Nicaragua y en los países de centroamericanos, que somos de los mayores emisores de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Panamá y España, entre otros, es importante tener un plan de atención al tema de los migrantes. Hemos visto en la televisión noticias sobre niños, por ejemplo, que están abandonados y sus padres ni se dan cuenta de dónde están esos niños. Son niños que sufren violencia sexual, violencia física, son abusados y sus derechos humanos no son respetados porque los países no tienen una política integral de atención a las personas migrantes, que es lo que se debería de hacer. Tanto los países que son tránsito como el país receptor, principalmente Estados Unidos, como los emisores, debería de haber un acuerdo interinstitucional e internacional de todo este corredor de migrantes para que se atiendan los derechos humanos de las personas. España agrega que las inmigraciones afectan el núcleo familiar. Son familias desestructuradas, familias que se rompen, se desgarran y los hijos y las hijas quedan aquí con la abuelita o las tíos y a veces estos no tienen la misma paciencia o el mismo acompañamiento de los niños y estos terminan en malos pasos y sin la autoridad del papá o la mamá ahí de frente. Entonces, lo que provoca es que los niños y las niñas no sean acompañados correctamente en su educación y en su formación en valores como personas. Lo que va provocando entonces que todas estas familias, digamos, sean unas familias acéfalas, unas familias sin el tema del acompañamiento afectivo de cerca. Y para la sociedad receptora, obviamente, también resulta en un desafío fuerte, producto de que estas personas que llegan a esos países, llegan con otros valores, con otras culturas, con temores, etc. Y al llegar a integrarse a esta sociedad, estas personas a veces o son abusadas porque son ilegales, se les denomina, y la sociedad misma receptora, digamos, está también llamada a ser solidario a través de la iglesia y organizaciones sociales de cuidado y acompañamiento a migrantes. Noticias 12, Darlene Tellez.